Hola soy Juanjo. Hola soy Alex. Y este es el episodio 0 de nuestra aventura rememorando y recordando los juegos de Spectrum que jugamos cuando éramos pequeños, o al menos yo, porque aquí Alex, mi mujer, yo tenía un Atari y jugaba con un joystick. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar un poco de, bueno, posiblemente podemos jugar algunos de esos juegos también que tú jugaste en Atari, pero vamos a empezar hoy con un juego Spectrum. Juanjo, todo el mundo ha jugado al Comecocos, no hace falta hacer un podcast sobre el Comecocos. Bueno, tiene su encanto el Comecocos. Hoy vamos a jugar a Xevious. Xevious Xevious es un Shot'em'up que se publicó en el año 82 por Namco en Máquina Recreativa. Y bueno, un Shot'em'up es básicamente un... Un videojuego en el que disparas... Un mata marcianos. Un mata marcianos. De toda la vida. Eso de Shot'em'up es una cosa moderna que se dice ahora, por aquel entonces era un mata marcianos. Como, como, First Person Shooter, Shoot'em'up, MMO... Si te digo la verdad, este es un juego especial para mí porque es el primer juego que jugué en mi Spectrum, un ZX Spectrum más 2A. Cuéntame algo más. Bueno, pues este fue mi primer ordenador. Yo tendría unos 12 años. Este juego venía en un pack de juegos que venía con el ordenador, que se llamaba el lingote de oro, que eran 10 juegos para Spectrum. Este concretamente, estamos jugando la misma edición, si no me equivoco, que es la edición de Herbe Software, que incluía ese cargador que hemos visto al principio, pero por lo demás, si no me equivoco, es exactamente la misma... Es la misma versión. Este juego es concretamente para el Spectrum de 48K. No tiene nada especial para el de 128. Vamos a notar que el audio, por ejemplo, es un poquito más cutre de lo que podría ser. Porque el Spectrum... ¿Deeper? Exactamente. El Spectrum de 48K no tenía chip específico para el audio, entonces vamos a ver, hay una melodía, una musiquita un poco cutre al principio y ya está. De todas maneras, estamos usando un emulador Fuse. Sí, porque hemos intentado configurar la capturadora para utilizar mi Spectrum de 48K, pero el video compuesto que genera el Spectrum no es lo suficientemente... No tiene suficientemente suficientemente calidad. Calidad, no lo sé. Me da la sensación de que la tarjeta capturadora, estamos hablando de una tarjeta capturadora que salió al mercado a lo mejor hace dos o tres años o cuatro años, y estamos pidiéndole que capture la salida de un ordenador de hace 30 años. Claro. Entonces, a lo mejor hace 30 años el estándar... Era diferente. Bueno, es el mismo estándar, sigue siendo PAL, pero aparentemente la implementación no es tan fina. Sí que es cierto que una televisión normal, tenemos una tele aquí, sí que puede fijar la imagen y mostrarla correctamente, pero la capturadora tiene problemas. Así que hoy vamos a jugar con un emulador. Hemos intentado configurar el joystick en el emulador y desgraciadamente no ha podido ser. Porque utilizamos Fuse, la versión GTK, y esta versión no tiene soporte para el joystick. Pero bueno, a fin de cuentas, este juego lo jugué por primera vez con teclado, así que yo creo que tiene más sentido jugarlo con teclado hoy también. Yo he intentado jugar y no he podido. No he podido salir, no he podido atravesar más que... No ha superado los 10 niveles. Así que Juanjo, haz los honores, por favor. Haz lo que se pueda. Bueno, hay que decir que este juego tiene una opción de dos jugadores. Pero es un poco... truco. Es un poco... Juega uno y luego juega el otro. No vamos a ver dos naves en pantalla. Recuerdo que cuando tenía 12 años me llevé a una discusión bastante grande. Como diciendo, pues vaya chufa. ¿Para qué ponen dos jugadores? Y al final, a fin de cuentas, es... Juega uno y luego juega el otro. Imagino que por el punto de competición, ¿no? De a ver quién consigue más puntos. Para los que no seáis de Valencia, vaya chufa significa vaya mierda. Por favor. Pero es más para todos los públicos. Es... En fin... Sí, por aquel entonces yo decía vaya chufa. Es curioso. Es que eras muy bien educado. Sí. Entonces, sí que es cierto que nosotros jugábamos este juego en modo colaborativo. Porque, bueno, yo tenía 12 años, mi hermana pequeña tenía 10 años. Y... Y bueno, no... Esto de... Keyboard... ¿Qué esto qué es? Teclado. Inglés. ¿Qué significa? Sí. ¿De dónde venimos o dónde vamos? Entonces, lo de cursor, sí que suena muy cursor como en español. Y jugamos con el cursor, pero el cursor en el... En el ZX Spectrum más 2A. Tienes izquierda, derecha, arriba y debajo a los lados de la tecla de espacio. Sí. Con lo que... Eh... Necesitas un tercer brazo para pulsar disparo con... Con TAB. Entonces, jugábamos colaborativo. Una persona disparaba y el otro movía la nave. De hecho, mi madre durante mucho tiempo fue... El miembro de la familia que llegaba mucho más lejos en el Xevious. Hasta que eventualmente empezamos a superar su marca y ya dijo ella, bueno... A mí dejarme tranquila y ya jugáis vosotros. Pero... Era un juego muy familiar. Era un trabajo de equipo. Bueno... Y... Bueno, vamos a... Vamos a echar un vistazo. Vamos a configurar el teclado. Eh... Por ejemplo, vamos a poner... Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Disparo. Bastante, bastante... Configuración bastante clásica. Y... La bomba la voy a poner ahí. Aunque en este juego la bomba se utiliza para... Para destruir... Eh... Unidades que entierra. Pero el disparo normal ya lanza bombas. Así que en principio no... No tiene demasiada gracia. Creo que no... No... No recuerdo haberlo usado mucho. No es necesario. Bueno, vamos a echar un vistazo. Ah... Increíble. El sonido. Internal Beeper. Alucinante. Y bueno, pues... Eh... El juego no está mal. Eh... Es jugable. A ver, es un Matamarcianos bastante clásico. Es difícil. Tengo que reconocer que no he jugado nunca a la recreativa original. Lo más que he visto ha sido la versión de Amstrak. Que... Cuando... Si consigo llegar lo suficientemente lejos. Vaya. Ah... Solo se vive... Cuatro veces en este juego. Eh... Si consigo llegar lo suficientemente lejos. Eh... Veremos una parte en la que... Bueno. A mi me parecen que son como puertas. O... O... Tablones. Quien sabe. O tablas. O... Monolito del 2001. Unos alienígenas con una forma muy extraña. Eh... Recuerdo que cuando vi el juego en Amstrak me llamó la atención. Eh... Que la pantalla de juego es distinta. Todo es más pequeño. Y... Y... Viéndolo con mi... Con un compañero del colegio que era el dueño del Amstrak. Se me escapó una carcajada cuando vi las puertas. Porque... Dije... Buah... Esto no es intimidante. En Spectrum las... Las puertas son... Es mucho más difícil. Porque las puertas son más grandes. Y... Tienes menos sitio para... Para maniobrar. Eh... Pero vamos. Que no he jugado nunca a la versión de la recreativa. No tengo ni idea si es... Más o menos fiel o no. Si que he visto algún pantallazo. Y si que recuerda más o menos a... A... A lo que venía siendo la... La recreativa. Eh... Recuerdo que cuando jugábamos a este juego. Ya ves con 12 años. Pues... Eh... Eh... Nos parecía alucinante. Eh... Los tipos de enemigo. Por ejemplo. Las naves estas. Que vienen. No. Pero hay unas naves un poco más adelante. Que... Parecían... Palomitas. Si lo llamamos las... O mariposas. Creo que eran. Y... Y bueno. Ya he comentado la de las puertas. A saber. Igual. Mirando en la... En el manual. En la documentación. Te explica incluso. Que es un tipo de nape. Bla bla bla. Y todo tiene sentido. Pero claro. Por aquel entonces. ¿Quién iba a leer el manual? Sobre todo que... Eh... Aunque... Creo recordar que en el lingote. Si que... Si que estaba todo traducido a... Al... Al español. Al castellano. Pero... Vamos. En general. Por ejemplo. El juego este está en inglés. Eh... Tampoco es que... Sea necesario... Leer mucho. Eh... O entender que está pasando. Porque al final... Eh... Se... Si. Mata marcianos. Es tu los marcianos. Y... Y los matas. Es decir. Eh... Te cuentan. Ya que sé. Que tienes que salvar a la humanidad. O yo que sé. Cualquier historia. Súper elaborada. Para justificar. Que... Estás tú solo con tu nave. Contra un montón de alienígenas. Suponiendo que sean alienígenas. Por supuesto. A ver. Más clásico que un disco... Volador. Girando como tenemos aquí. Creo que no vamos a encontrar. Esto es... Auténtico. Tú mismo. En tu propio... Shoot em up. Eh... El primer enemigo. Siempre es un... Sí. Es un disco. Tengo que reconocer que... Cuando he programado algún juego. Eh... De este estilo. Siempre... A ver. Es el primer juego que jugué. Es una... Es un referente muy importante. Y... Siempre recuerdo. Y vamos. No... No se me ocurre... Enemigo más... Más clásico. Y más espectacular. Que una nave con forma de disco. Girando sobre su eje. Es... Es que es una pasada. Eso... Eso llama a clásico. A shot em up clásico. Y nada. El juego este no está tampoco tan mal. Teniendo en cuenta. La máquina. Y teniendo en cuenta. Las limitaciones. Evidentemente. Hay otros shots más. Mucho mejores. Para el Spectrum. Eh... Sin duda. Más adelante. Puede que juguemos alguno de ellos. Pero... Bueno. Este no está tampoco tan mal. Teniendo en cuenta. Creo que vamos a encontrarnos con el monolito. Bueno. Ya está. Para mí siguen siendo puertas. Eh... Intentaré no darme con la puerta. No me lo dices. Sí. Esto es... A ver. Eh... Igual no parece tan difícil. Pero cuando... Estás jugando con 12 años. A ver. Aquellas navidades fueron las navidades de las puertas. Las navidades de los pulgares rotos. Efectivamente. Creo que nunca he maltratado. Mmm... No... No del todo cierto. Hay... Creo que he tenido juegos de Spectrum en los que se maltrata más el teclado. Pero bueno. Teniendo en cuenta. La frustración. Y el nivel de los jugadores. Yo creo que la tecla de Tab. Que era con la que se disparaba. En este juego. Cuando juegas con Cursor. Eh... La hicimos bastante polvo. Bien. Y bueno. No sé. Creo que es una conversión decente. Eh... En cuanto que es un juego entretenido. O al menos. No sé. A mi me lo parecía. Ahora. Por ahora. Parece bastante fácil. Quizás. Más fácil de lo que yo recordaba. Eh... Para lo que vienen siendo los juegos de Spectrum. Que... Claro. Las limitaciones de la máquina. Y... Y... Buah. Estas naves son los erizos. Evidentemente. Cuidado. Ese era el nombre que se le de. Que... Vamos. Que más les pegaba. Hay que reconocer. Que hay veces que. En el fondo. No se ve demasiado bien. El... Los disparos de los enemigos. Uh. El abuso del monocromo. Pero bueno. Vamos. Eh... Mi experiencia. Programando juegos para Spectrum. También te puedo decir. Que. Si tuviera que implementar. Yo un scroll. Como este. Igual. No te sabría. Programar algo así. Veo aquí. Tiene... Tiene su... Su dificultad. Así que... De hecho. Este tipo de naves. Creo que no me suenan de nada. Pero vamos. Oh. Oh. Se disparó traicionero por la espalda. Última vida. Bueno. Afortunadamente el juego tiene checkpoints. Y... Podrían habernos echado un poquito más para delante. Porque creo recordar que en algunos casos. Eh... Oh. Creo que he impactado yo. Bueno. Vamos a ponerle. He impactado yo mismo con... Con uno de tus propios disparos. Si. Efectivamente. En efecto. Bueno. Pues... No ha estado mal. Yo he tenido... A mi me ha gustado. Es un... Un... Un buen recuerdo. No lo sé. Es un juego que está bien. Es interesante. Me ha gustado volver a jugar. Es un referente. Es un referente. A mi... Es un referente personal. Evidentemente hay juegos. A mi cuando... Cuando... La gente te cuenta. Oh. Tipo... Shot the map para Spectrum. Te van a decir. R-Type. O... Como diríamos por aquel entonces. R-Type. R-Type. Eh... Evidentemente... Es mucho mejor juego. Aunque... Tengo que reconocer que nunca tuve la oportunidad de jugar en el Spectrum. Ese juego si que lo he visto en la recreativa. Pero no he tenido nunca la oportunidad de jugar en el Spectrum. Porque... Bueno. Tampoco tenía poder adquisitivo para comprar muchos juegos. Y cuando algún coleguilla te pasaba una cinta. No podías elegir tampoco. No. Había lo que había. Claro. Cuidado. Eh... Así que bueno. Eh... Y este fue el primer juego. Y lo jugamos mucho durante aquellas navidades. Pero mucho, mucho. Porque en el lingote había juegos... Mmm... Probablemente más... Más divertidos. Pero... Para... La edad que teníamos. Y nuestra primera experiencia... Bueno... Teniendo... Teniendo en cuenta que en este juego podíamos jugar en equipo. Y que podíamos jugar con... Por supuesto. Con mamá. Que... Ella fue la que nos introdujo un poco. Y nos echó una mano a... El tema este de... De... No sé cuál es el argumento. Imagino que salvar a la humanidad. O destruir a los alienígenas. Alguna historia rara de esas. Pero... Vamos. Estuvo muy bien. A mí me ha gustado mucho. Bueno. Porque... No se parecen mucho a los juegos que hay ahora. ¿Verdad? Ya te digo que a mí me recuerda... A... 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 bueno el ping pong es eso dos palotes y una pelota y un punto pues muy bien yo creo que como primer contacto que te ha parecido hay más juegos de hecho espero que si seguimos revisando juegos del lingote hay algún que otro juego que creo que te va a gustar y que no requiere tantas habilidades y más no sé un poco más de toque y menos yo estoy deseando ver cuando nos tienes preparado para la próxima vez y prometo practicar un poco antes eso es ok, hay que dejar el nivel alto bueno pues esto es todo, ya nos vemos en la próxima adiós